Recordándoles que también continuamos con el poste de vacunación aquí en el Jardín con Sati de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde. Contamos con todas las vacunitas que forman parte del esquema básico para niños de 0 a 9 años. Contamos con la vacuna de exavalente que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses. La vacuna de rotavirus que se aplica a los 2 y 4 meses. Neumococo 13 valente para niños de 2, 4 y 12 meses. Así también la vacunita de triple viral que es al año o al año y medio o en su caso hasta los 6 años. Así como también vacuna de DPT para niños de 4 años. El requisito que les pedimos es que traigan su cartillita de vacunación independientemente de la institución a la que pertenezcan. Así sean derechavientes o no derechavientes al IMSS. Y que vengan completamente sanos, sin fiebre, tos o gripa o que no les haya dado COVID-19 en el último mes. Gracias.